¿A ti te gusta repartirte en los premios o no? Pues a veces cuando... como mi señor o no, ella dice que todo o nada porque dice, nos venimos bien cuajados o venimos secos porque pues ya nomás venimos empapados y es una realidad Oye, en el INTE se reparten ya 20, 30 personas el domingo antes de la quinta ronda Ya están todos repartidos ¿Todos repartidos? ¿Cuánto viene quedando? ¿400, 500 mil pesos? Mejor vete de jugar un nivel de 50, de 10 partidos En 3 horas se acabó, 4 horas Y no salgas fuera con tanto gasto Una semana, un gastazco, se gasta mucha gente Hay de 30 mil de entrada y el hotel y las comidas Por poquito se va a estar el día 100 Por poquito se te va el día 100 Lo que ganas son los puro aplausos ¿No más? Yo ahorita ya no lo partimos porque jugamos ahí en Jalisco Pero da de cuenta que yo iba arriba de todos Iban mal los pesos Y pierdo una o dos peleas Y se me va arriba Quinta Elizabeth Con gallos de mello Cuando no muy bien a mello Muy finos los gallos de mello Y me... Le digo yo al que puso el dinero Porque uno con padres dos mismos puso el dinero Y le digo Oye, aquí vamos a un punto abajo Del granja Elizabeth ¿Qué quiere decir? No, pero como sea, Aguari Si quiere no lo partimos Ah, está bien Nomás hay que decirle a... 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 A Beto Peña El soltador Que lo vamos a repartir Y ya estoy viendo todo de acuerdo Ya fui con el de Elizabeth Oiga, ¿cómo voy a decir? Como tú quieras, Aguari Digo, 30, 70 60, 40 20, 80 Como tú quieras Damos 50, 50 Está bien Y ya no jugamos en la pelea ¿Y para qué? Me la ganaba Yo ganaba solo Se la ganaba Yo graba solo Pero así me la entabla Él ganaba Entonces yo ahí Sí, sí Estaba bien la dirección Como la vez que la cagué allí En León Yo la cagué Cuando jugaste tú Que te gané la pelea muy, muy dura Sí Íbamos poniendo los dos Y... Me sacan la pata entrando No, vi, dije Ya está Pero el gallo fino es fino Este fue A querérselo Tragar Y ahí nos matas Sí Ahí nos matas Y yo ahí la cagué Porque yo era el que llevaba 4-0 Fíjate cómo la cago O sea, ahí es donde tienen que entrar las matemáticas Y no siempre es la mejor idea repartirte Pero también no siempre es la peor idea Repartirte No repartirte Entonces haz de cuenta que Yo era el que llevaba 4-0 Y había unos con 3-1 Entonces si yo ganaba la pelea Yo ganaba 1.200.000 Y si la perdía Ganaba 600 Entonces ahí lo Lo listo era Ver jugado 300.000 pesos En contra de mi gallo Y sale desparejo Gano Si gano la pelea Gano 1.200.000 Y doy 300.000 que jugué Y si la pierdo Gano 600.000 Y 300.000 que la gano en la pelea Entonces quedas más o menos Gano 900 Pierdo gane Y acá Gané 600 Porque pierdo la primera La última la pierdo Me la gana San Juan de Camarones Sí, pues esa Esa era tú y yo nos íbamos arriba Y te me pelaste Y yo pierdo la otra Y tú pierdes la otra Pero yo la caí ahí Yo me hubiera descasado con 300 Exactamente Entonces ahí son cuando Tienes que ver la matemática Tienes que ver si te conviene Y había dinero Para casarte Y había dinero para casarte Esa es Porque a veces no hay ¿Qué haces? Sí, sí Pero ahí había Sí había dinero ahí Tienes que ver Tienes que ver